TAKESHI GOMINGEES por 10 pesos al mes gran jugada gran actuación de Domínguez de vuelta a casa rayados contra Atlas este domingo 6.55 por Miquel Alcín con remate gol 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 de Tijuana gol con AT&T cuídate lo estrena Smartphone por 10 pesos al mes vean el remate buena pelota en las afueras del área ahí está Ronaldo Cisneros justamente le pegó el arco adentro gol de la Chivas minuto 80 balazo de Ronaldo Cisneros Guadalajara ya gana 3 a 1 gol con AT&T disparo a puerta servicio peligroso gol 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 pero bravo a Mauri Escoto a Mauri Escoto con un muy buen remate la banda guardada acá está nuevamente el jefecito y va a venir Angulo busca la pared aparece Angulo aparece Angulo gol gol de la fiela en una jugada de pared llega Angulo para definir y hacer el tercero lo mejor para el Pachuca es que se acabe el primer tiro y tienes toda la razón con Raúl ahora aquí con Raúl